Alejandro Donati, el santafesino ya llegó el cuervo, San Lorenzo realizó un intercambio en donde se dio un 50% del pase de Fertoli a Racing, en donde se le sumó también un compensatorio de 400 mil dólares, es decir que Fertoli más 400 mil dólares a cambio del jugador Alejandro Donati. Donati ya un jugador de 33 años, nacido en Rafaela, donde comenzó su carrera en el equipo de su ciudad natal 9 de julio, en Rosales Central fue en donde disputó más partidos, 109 siendo exactos y convirtiendo 12 goles, también un paso por el Flamengo y Tijuana en México, por último a Racing donde jugó 56 partidos y convirtió en 6 oportunidades. El torito Diego Rodríguez llegó a préstamo desde Defensa y Justicia, aunque el pase le corresponde a Cholos de México, con una opción de compra de 1,2 millones de dólares. El jugador uruguayo ya tiene 30 años, debutó profesionalmente en el Defensor Sporting de Uruguay, pasando por varios equipos argentinos como por ejemplo Bobby Cruz, Independiente e incluso Defensa y Justicia que fue su último equipo. Uno de los pretendidos por el Cuervo es Jeremías Ledesma, de 26 años, que actualmente milita en Rosario Central. A todo esto, Rosario Central está muy cerrado a la venta del arquero, ya que como dijo su vicepresidente, Central tiene que jugar cosas muy importantes este primer semestre y por lo tanto no quieren venderlo hasta junio. Esto frenaría en el caso de que llegue una oferta con cifras millonarias de parte de San Lorenzo y ahí recién se la puede evaluar. A esto se le suma que Jeremías Ledesma tiene una cláusula de rescisión valuada en 3 millones de dólares y además Rosario Central le gustaría vender el jugador hacia el exterior. ¡Cin injustice, perdónes y alegría! ¡Cin食, a la venta del fronごlaz! Gracias por ver el video.